Mañana será bonito, todo el cielo vuelve azulito. Yailin, la más viral, le envía un mensaje a Karol G. La dominicana está tratando de persuadir a la colombiana para grabar una canción. Mañana será bonito. Nadie se esperaba que Yailin se atreviera a enviarle un comunicado a Karol G. La dominicana no se contuvo y decidió hacer lo impensable. Mañana será bonito, todo el cielo vuelve azulito. Como era de esperarse, la separación de Yailin y Anuel iba a generar miles de controversias. Pero solo a escasos meses de su divorcio ya han sucedido cosas difíciles de digerir. Las menciones del nombre de la bebecita en los conciertos de Anuel y la dedicatoria de su última canción Mejor que yo ha desatado una ola de escándalos en torno a los artistas. Pero fue tanta la presión del boricua que Yailin tuvo que tomar cartas en el asunto. Es probable que a la dominicana no le haya gustado la desfachatez de su ex marido. Y en modo de venganza compartió una foto mencionando el último álbum de Karol G. Yailin se ha unido a su enemigo ya que no pudo con él. Esto se ha tomado como una advertencia para el boricua, pues aseguran que Yailin está tratando de convencer a Karol para colaborar juntas y dedicarle unas cuantas líneas al rapero. Yailin también subió una reciente fotografía a sus redes sociales. Se debe admitir que la dominicana se ve muy bien después de su embarazo. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de todos. La dominicana utilizó las frases de la canción de la bichota Mañana será bonito en el asunto del mensaje. Mañana será bonito Con todo esto, Yailin la más viral demuestra que no le guarda rencor a la colombiana y que le agrada su último álbum. Es insólito pensar que después de que Yailin le tiró varias indirectas a Karol, ahora esté tratando de unirse a ella. Yailin continúa dando de qué hablar con su imparable venganza en contra de Anuel. Si antes se veía bailando y apoyando la música de Anuel, ahora lo hace con la música del Fercho y Karol G. La más viral se dejó ver disfrutando y bailando varias de las canciones de la actual pareja de la colombiana. Los internautas comentan que estos personajes están tratando de facturar a cuestas de su separación. Y más aún, cuando Karol G se ubica como la artista número uno del momento. Hasta el momento, la colombiana no se ha pronunciado con respecto a las indirectas que le han lanzado. La colombiana prefiere mantenerse en silencio y no hacer parte del escándalo. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Consideras que Yailin y Karol G deberían colaborar en una canción? ¿Crees que Yailin esté tratando de ser amiga de La Bichota? Para nosotros es muy importante tu opinión. Comparte y dale like a este video. No olvides suscribirte a este canal para estar al tanto de todo. Mañana será bonito.